Ejercicio 92 de 113. Sea la curva C, dada de forma paramétrica como x igual 1 menos 3 coseno de t, y igual 2 más seno de t, con t entre 0 y 2 pi, identifique y grafique la curva. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de resolución de ejercicios de esta guía de álgebra de 113 ejercicios. Recuerden que el pdf con los enunciados y las resoluciones lo pueden encontrar en la descripción del video. Como saben, les vengo diciendo en los videos anteriores, esta guía todavía no está completa, así que a medida que vaya sumando ejercicios voy a ir actualizando este pdf. Bien, acá tenemos un ejercicio donde, si se fijan, lo que nos dan es una curva que ya está de forma paramétrica y nos piden que la identifiquemos. Si ustedes ven en la parametrización seno y coseno, les tienen que dar una pista de que se trata de una elipse, o bien un caso específico que es la circunferencia. Para ver si es una circunferencia, recuerden que el coeficiente que acompaña el seno y el que acompaña el coseno tiene que ser exactamente el mismo. En este caso vemos que son diferentes, por lo tanto no va a ser una circunferencia, va a ser una elipse. Pero para poder verlo claramente, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que x es igual a 1 menos 3 coseno de t y que y es igual a 2 más seno de t. Lo que vamos a hacer de cada una de estas expresiones es aislar tanto el coseno como el seno. De aquí, si aislamos el coseno, nos queda x menos 1 dividido entre menos 3. Y si de aquí aislamos el seno, tenemos y menos 2. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué aislé el seno y el coseno? Bueno, porque es justamente tal y como explicamos en videos anteriores y también como les expliqué en mi libro, este libro de acá, donde trato los temas vectores, recteplano, cónicas, cuádricas. Recuerden que si quieren conseguir su propio ejemplar, pueden averiguar cómo en el sitio web librodealgebra.com. ¿Qué les decía yo cuando les explicaba la parametrización de una elipse? Que lo que hacíamos uso era el uso de la identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Es decir, esta identidad trigonométrica de acá. Así que vamos a hacer uso de eso porque evidentemente es lo que se hizo para poder parametrizar esta curva. Vamos a tomar el coseno de t que es esto, el seno de t que es esto y lo vamos a meter en esta expresión. Al hacerlo, nos queda. Esta expresión de aquí. Fíjense que acá podemos operar un poquito para simplificar. Acá nos queda y menos 2 al cuadrado, pero acá podemos poner x menos 1 al cuadrado y abajo nos queda el 9, igualado a 1. Si lo observamos, esto de aquí es la ecuación de una elipse. El centro de elipse es el punto 1, 2. El semieje asociado al eje x es de longitud 3 y el asociado al eje y es de longitud 1. Bien, recuerden que esto es a cuadrado y que esto es b cuadrado. Bien, entonces tenemos semieje mayor 3, semieje menor 1. Y bueno, después podríamos buscar si queremos los focos también, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tenemos que a es igual a 3, que b es igual a 1. Y, ¿se acuerdan cuál es la expresión que buscábamos, que utilizábamos nosotros para encontrar el valor c? Este valor c que después nos permitía encontrar los focos. Se las recuerdo. La expresión es a cuadrado menos b cuadrado igual a c cuadrado. Recuerden que a es siempre el semieje mayor. En este caso, a es 3, así que a cuadrado es 9, menos b cuadrado es 1, igual a c cuadrado. O sea que nos queda que c es igual a la raíz de 8, ¿bien? Con eso nosotros vamos a ser capaces luego de encontrar los focos. Que, bueno, es necesario, vendría muy bien que lo tengamos, porque nos piden que grafiquemos la curva. Así que vamos a eso. Recordemos cómo hacemos para graficar una elipse. Lo primero que hacemos es ubicar el centro. Dijimos que el centro es el punto 1, 2. Así que tenemos 1 en X que estará por acá, 2 en X que estará por acá. Aquí tenemos el centro de esta elipse. A partir de acá lo que vamos a hacer es fabricarnos una cajita imaginaria. ¿Vien? Una cajita que yo les recomiendo que ustedes la hagan con el lápiz. Que una vez que hayan terminado de graficar la curva, pues borren esta cajita. ¿Vienes? Auxiliar. O si quieren la pueden dejar y simplemente aclarar. Esta cajita no es parte de la gráfica. ¿Bien? Estigo utilizando para ayudarme. ¿Ok? Eso es importante. Que sepan que no es parte de la gráfica. ¿Cómo hacemos esta cajita? Pues desde el centro nos desplazamos. En la dirección del eje X nos vamos a desplazar 3. Para la izquierda y para la derecha. ¿Ok? Entonces, si me voy 3 para acá, ¿hasta dónde voy a llegar? Estaba en 1, me desplace 3. Llega hasta 4. Y acá tenemos un puntito. Y si me desplace también 3 para el otro lado, ¿hasta dónde voy a llegar? Si estaba en 1, pues llego hasta menos 2. Luego en Y vemos que el semideje mide 1. Así que desde el centro también voy a desplazar en la dirección del eje Y, hacia arriba y hacia abajo, una unidad. Entonces, si voy para arriba, llego hasta qué punto? Punto que tiene como ordenada 3. Voy para abajo. También una unidad. Llego hasta otro punto. Que tiene como ordenada 1. La cajita que yo les mencionaba. ¿Bien? Es esta cajita de acá. ¿Bien? Recuerden que mi elipse siempre tiene que estar adentro de esta cajita. Esta cajita es especialmente útil cuando estamos graficando una hipérbola. ¿Sí? Yo ahora esta cajita no la voy a dejar graficada porque realmente no la necesito para la hipérbola. Para la elipse, perdón. Simplemente me gusta tener en cuenta que mi elipse tiene que quedar ahí adentro. ¿Sí? Entonces, para que quede ahí adentro, lo que yo voy a hacer ahora es unir estos puntitos. ¿Vale? Recuerden que a la hora de unirlos, tienen que intentar que no les queden como un punto anguloso ahí. ¿Vale? Tienen que ser suaves. Bien, y aquí tenemos el esbozo. Recuerden que el eje focal va a estar de forma paralela al eje X, porque justamente aquí tenemos el eje mayor. O sea, la ecuación del eje focal es igual 2, pasando por el centro. Y sobre ese eje focal justamente van a estar los focos. ¿Dónde van a estar los focos? Recuerden que la distancia del centro a cada uno de los focos me lo da C, raíz de 8. O sea que si del centro, si de este 1, me desplazo raíz de 8 para acá, llego a 1 más raíz de 8. Y si hago lo mismo pero para el otro lado, encuentro este punto que es 1 menos raíz de 8. Aquí estará un foco y aquí estará otro foco. Entonces yo puedo escribir que, por ejemplo, el foco 1, podría haberlo llamado foco 2. El foco 1 tiene como coordenadas 1 más raíz de 8, 2. Y foco 2, 1 menos raíz de 8, 2. Y como les dije, el eje focal, eje focal, ecuación, igual 2. Recuerden que esto es un esbozo de la gráfica. Si ustedes pretenden una gráfica mucho más prolija, porque la verdad que esto es horrible, estoy de acuerdo, tienen que intentar utilizar, por ejemplo, pistoletes. No sé si esto hayas hecho alguna vez dibujo técnico. Tiene una herramienta que es un pistolete que permite graficar curvas de forma muy precisa y ahí pueden lograr un resultado mucho más bonito. También los invito a que si quieren lo metan en GeoGebra para ver perfectamente cómo es la gráfica. Lo importante es que esto es un esbozo para entender dónde está ubicada la elipse, para identificar sus elementos. Y esto cumple ese propósito. Algo muy importante es que nos pedían graficar la curva. Y para graficar la curva tengo que tener en cuenta si quiero la curva entera, tal y como hice yo, o un trozo de curva. Para eso tenemos que mirar el parámetro. El parámetro va de 0 a 2pi. Eso quiere decir que esta curva se recorre completamente y por ende es correcto que yo tenga la parábola completa. Si a mí me decían que T, por ejemplo, estaba de 0 a pi medios, tengo que identificar cuáles son los puntos que se recorren con 0 hasta pi medios. ¿Me explico? O sea, con T igual a 0, ¿qué punto obtengo? Y a partir de ahí, entender qué trozo de curva tengo recorrida. O sea, puede ser que me encuentre con algo así. Puede ser que me encuentre con que esto no era una elipse completa, sino un trozo de elipse. Así que, atención. En este caso sí que era la elipse entera, así que la curva que grafiqué es correcta. Vamos ahora al siguiente apartado. Reparametrice la curva de modo que recorra el arco que va desde A, número 3, hasta B, menos 2, 2. ¿Qué les conté? Justamente, en el apartado anterior les dije que podríamos estar en la situación donde estamos recorriendo solamente un trozo de la curva. Bueno, no era el caso antes, pero ahora sí que me piden que lo haga. Me piden recorrer de un punto hasta el otro. Entonces, no voy a trabajar con esta expresión de acá, sino que voy a trabajar con la expresión parametrizada. Fíjense, primero yo quiero identificar cuál es el valor del parámetro que me da el punto inicial, el punto 1, 3. Entonces, x, que es 1 menos 3, coseno de t, lo voy a igualar a 1, ¿bien? A la abscisa del punto inicial. Y a su vez, y, que es 2 más seno de t, lo voy a igualar a 3, que es la ordenada del punto inicial, ¿bien? Este punto de acá. A partir de esto, lo que yo voy a obtener es cuál es el valor de t para tener este punto inicial. Entonces, tengo que menos 3, coseno de t, es igual a 0. O sea, que coseno de t es igual a 0. Y para que coseno de t sea igual a 0, ¿qué valores de t tengo que encontrar yo? A ver, ¿cuándo el coseno de t es 0? El coseno de t va a ser 0 cuando estemos en pi medios o en 3 pi medios. Esto hablando dentro del primer giro, ¿sí? O sea, que acá tengo, en principio, dos candidatos para t. Pi medios o 3 pi medios. Siempre, como les digo, dentro del primer giro. Vamos a ver ahora qué nos dice la siguiente ecuación. Aquí nos quedaría que seno de t es igual a 1, o sea, que t es pi medios. O sea, ahora yo voy a escoger aquel valor que satisfaga ambas ecuaciones. O sea, en este caso, pi medios. O sea, que con t igual a pi medios, tengo el punto inicial, que es el punto A. Vamos a ver ahora para qué valor de este parámetro tengo el punto B. Para eso vamos a operar de forma similar. O sea, la abscisa del punto B es menos 2, así que lo pongo aquí. Y la ordenada es 2, así que la pongo aquí. Y nuevamente aquí vamos. Aquí me queda menos 3 coseno de t es igual a menos 3. Coseno de t es igual a 1. Y el coseno de t es igual a 1 cuando t vale 0. Perdón, cuando t vale 0. O 360, ¿bien? Yo no voy a poner acá 2 pi porque justamente si estoy dentro del primer giro, tomar 0 y tomar 2 pi es, bueno, es un poco absurdo. Estoy repitiendo, ¿vale? Pero la razón por la que lo quiero poner es porque quiero que tengan en cuenta que muchas veces, cuando yo estoy parametrizando, necesito tomar 2 pi en lugar de tomar 0. Quiero dejar esta puerta abierta para mostrarles por qué es necesario, ¿sí? Más allá de que quiero que entiendan que en definitiva estoy haciendo referencia al mismo punto de alguna forma, ¿no? Solamente que un periodo más tarde. Ahora vamos a ver si esto es realmente útil o no. Sigamos. Vamos a resolver esta ecuación. Nos queda seno de t es igual a 0. Y el seno de s igual a 0, ¿cuánto? Pues en 0 o bien en pi, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá el punto que coincide es el 0. Pero yo no puedo tomar el parámetro 0 como punto final porque fíjense que el parámetro inicial es pi medios. Entonces fíjense qué absurdo que quedaría si yo hago esto. Si yo agarro y digo, ah, perfecto, t igual a 0, buenísimo. Si yo quiero escribir mi parametrización con esos valores, es decir, si quiero escribir esto, ¿qué voy a poner? Que el primer valor es pi medios, ¿no? Que es el que encontré antes. Y el final, 0. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? No puedo arrancar en pi medios y bajar. No, este tiene que ser mayor. Ahí tengo un problema. Entonces, justamente para poder solucionar esto decimos, bueno, espera, no tomemos 0 acá. Ahora, tomemos el siguiente, que es 2pi. ¿Se dan cuenta? No tomo 0. Tomo 2pi, que es el que yo había copiado antes. Hace, digamos, el 2pi sigue siendo solución de ambas ecuaciones. Y me sirve ahora, porque yo lo puedo escribir acá. Y sí que tiene sentido. Voy de pi medios a 2pi. ¿Se dan cuenta? Esto es muy, muy útil. Entonces, si ahora queremos, podríamos, por ejemplo, tomar la gráfica que hicimos antes y ver específicamente qué es lo que estamos parametrizando. Muy bien, gente, si tomamos la gráfica que hicimos antes, esta gráfica de aquí, el punto A estaría ubicado aquí y el punto B aquí. Fíjense que como tomamos la parametrización que va desde pi medios hasta 2pi, con pi medios que obteníamos, el punto A. Y como 2pi, este punto de acá. Ahora, ¿qué estamos parametrizando? ¿Estamos parametrizando este trocito de curva o este trozo más grande? Si no lo ven, lo que ustedes pueden hacer es tomar un valor intermedio dentro de esta parametrización. Por ejemplo, entre pi medios y 2pi tenemos el pi. Si ustedes toman pi y lo sustituyen, fíjense. Acá, por ejemplo, ¿qué más nos va a dar si yo tomo pi? El seno de pi, ¿qué me da? Cero. O sea, que en la i me daría 2. ¿Bien? Ya sabemos que tenemos un punto, que lo he escrito por acá, donde la i vale 2. Y si reemplazo el pi acá, ¿qué me va a quedar? Coseno de pi es menos 1. Me queda 1 más 3 es 4. O sea, me quedaría el punto 4, 2. Fíjense que en ese caso tendría este punto de acá, con t igual a pi. Entonces, evidentemente, la parametrización que yo estoy haciendo es este trozo de elipse. ¿Bien? Todo este gran trozo de elipse, con este sentido de circulación. Ahora, fíjense que yo lo hice así porque el enunciado no me pedía de ninguna forma que vaya en este sentido o en este sentido. O sea, no me especificaba horario o antihorario. O sea, en cuenta, si yo quiero recorrer ahora en el otro sentido, para que me quede este trozo de curva, ¿cómo parametrizarían? Los desafío. Tomen su momento, hagan pausa en el video y piensen cómo podrían hacer para parametrizar en el sentido opuesto. Venga, los espero. Bueno, si ya lo pensaron, se los digo. Si ustedes quieren que el sentido cambie, tienen que cambiar cómo se parametrizó, no tienen que cambiar los valores de los parámetros. Es decir, aquí, desde el momento en que asociamos x al coseno e y al seno, ya decidimos que este sería el sentido de la parametrización. No importa lo que yo haga con los valores de los parámetros. Los valores de los parámetros solamente van a definir cuáles son los puntos iniciales y finales, pero no van a cambiar el sentido. Entonces, si quieren cambiar el sentido de circulación, aquí en vez de coseno podrían poner seno, y aquí en vez de seno, coseno. Y ahí van a garantizar un sentido de circulación opuesto al que tenemos actualmente. Y luego repiten el procedimiento para asegurarse de que los valores del parámetro los tienen claros. Bien, ¿qué valor del parámetro para aquí tener un punto inicial en A? ¿Qué valor del parámetro para aquí tener un punto final en B? Básicamente repiten el procedimiento, pero les garantizo que el sentido de circulación va a ser el que están buscando. Bueno gente, de esta forma acabamos con este ejercicio de parametrización de cónicas. Nos quedan varios ejercicios de cónicas todavía antes de entrar a cuálticas. Así que si quieren seguir practicando este tema, pues los invito a descargarse la guía que les comenté, que la tienen en la descripción del video. Y así van viendo cuál es el camino que vamos a seguir con los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.